Vamos a trabajar con el libro Un Día a la Vez, página 296, Motivos. Al hallarme inmerso en el programa de Alanón, en mi búsqueda de la paz del alma, siento que estoy comprometido a realizar el esfuerzo de comprender mis propios impulsos y motivos para corregir lo que me está estorbando el progreso. La búsqueda de la comprensión de uno mismo es difícil, por no decir imposible de realizar completamente, pero podemos aprender mucho acerca de nosotros mismos si tenemos el valor de hacer frente a nuestros motivos reales sin autoengañarnos con evasivas. Podemos comprendernos mejor si no permitimos que molestos pensamientos de culpabilidad oscurezcan nuestras buenas cualidades, las que debemos de reconocer y sobre las cuales hemos de edificar. Recordatorio para hoy, hacer mi propio examen no quiere decir que me concentre mis defectos, hasta el punto de que todo lo bueno quede oculto. Reconocer lo bueno es un acto de orgullo ni engredimiento, como podía haber temido anteriormente. Si reconozco mis buenas cualidades como dadas por Dios, puedo hacerlos con verdadera humildad, al mismo tiempo que experimento una gozosa satisfacción por lo que tengo de agradable, bueno y generoso. Soy más grande y mejor de lo que pensaba. Yo no sabía que tenía tanta bondad. Para entrar con este tema, vamos a hacer cuatro preguntas con sus respectivas respuestas. Tengo motivos para estar bien hoy. Cuéntame tu experiencia. ¿Cuál es la mejor sugerencia que me ofrece Al-Anon para tener en cuenta este tema? Estudiar cuidadosamente mis motivos. ¿Y qué debo de otorgar a los demás la libertad de cometer sus propios errores? En este tema, lo más comprensivo que puedo hacer es permitir que otros asuman la responsabilidad de su propia conduta. En el estudio de este tema, ¿qué es lo único que tengo? Opciones alternativas, no a la interferencia. ¿Qué aprendemos en Al-Anon? A pensar que no hay motivos para no crear una crisis, no impedir una crisis si está dentro del curso natural de los acontecimientos. Descubrirme observando y criticando cada detalle pequeño de la conducta de otra persona puede ser una señal de qué? De que me está pasando algo porque soy yo la que tengo motivos para sentirme así y actuar así. ¿Cuál es una de las mejores sugerencias que me enseña la filosofía de Al-Anon con lo relacionado a este tema? Que así como miro mis defectos, me doy cuenta de mis errores, así mismo mire y me alabe mis cualidades. Esto se llama crecimiento espiritual. ¿Qué nos enseña este tema? Que en la naturaleza no hay castigo ni recompensa, hay consecuencias. ¿Qué otros principios son fundamentales en este tema? El desprendimiento emocional con amor, el padrinazgo, la oración de la serenidad, las expectativas poco realistas, los límites y muchas reuniones de Al-Anon. ¿Qué lemas son bien acordes en este tema? La verdad todos, sin excepción, pero vamos a resaltar. Que empiece por mí, suelta las riendas, entrégueselas a Dios, vive, deja vivir. ¿Qué dones, valores y virtudes puedo poner en práctica este tema? La aceptación, la humildad, la confianza, la esperanza y la fe. Vámonos con este recordatorio. Debo aprender a otorgar la libertad a los que amo de cometer sus propios errores y reconocerlos como de ellos. Hasta aquí el trabajo con el tema motivos.